Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El partido que tiene en su casa tiene que ganar y los partidos afuera también hacer buenos partidos para que pueda traer puntos. Poco a poco yo creo que estamos agarrando el ritmo y vamos nos conociendo mejor dentro de la cancha. En el torneo pasado ya traíamos como Hobbit y Diego que estaban juntos un par de días y con ellos ya poco a poco estamos agarrando y yo creo que para la quinta o la sexta jornada estaremos más listos para tener más entrosamiento. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!